Las auxiliares de salud, los centros de salud, y en los hospitales había especialistas, eso fue en los años 80. Ahora que hice el recorrido en el 19, por los 80, porque tomaron la decisión de descentralizar todo el sistema de salud pública, dejaron a la Secretaría de Salud, nada más como una instancia normativa, y entregaron los hospitales, los centros de salud a los estados, lo único que dejaron federalizado fue este sistema. También ya muy menguado, muy limitado, el del IMSS-Coplamar, con los distintos nombres. Entonces, quedaron al final 80 hospitales, y decía yo que en Yucatán visité tres, los que hay, y en los tres que visité, no había pediatras. Y así, por ejemplo, en Guadalupe, Tepeyac, Chiapas, hay otro, en vez de mérito de las Américas, hay ya los límites con Guatemala, otro. En la Tierra Caliente, en Buena Vista, Michoacán, hay otro, y ahí, por la violencia, pues se complica aún más el que vayan los especialistas a los hospitales. Entonces, ahora estamos llevando a cabo todo este plan, y se va avanzando. Repito, con el apoyo de los gobernadores, se está federalizando todo el sistema de salud. Eso va a seguirles informando sobre cómo vamos, y queremos que en septiembre podamos izar banderas blancas en los estados. Es decir, ya saben, ya hay abasto de medicamentos al 100%, ya se tienen los médicos generales, ya hay especialistas. Es todo un desafío, y no es Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca. Porque ya llevamos tiempo trabajando, y no tenemos afortunadamente problemas financieros. Tenemos los recursos que se requieren para dejar un buen sistema de salud. Entonces, es muy importante, porque la mayoría de la gente no tiene para curarse, y cuando enfrenta una enfermedad, y tiene que ir a un médico particular, o un hospital particular, pues, aunque no le cobren mucho, de todas maneras, le genera muchos problemas. Sufre mucho la gente, para poder pagar la atención médica. Entonces, es una responsabilidad del Estado, garantizar el derecho a la salud, y es lo que estamos haciendo. Ahora sí, soy. Adelante. Ah, no, pero va el doctor. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, con gusto, un saludo a todos ustedes. Hoy 2 de julio, en el Pulso de la Salud, pues hemos ya escuchado un marco de referencia muy completo de lo que ha sucedido en los últimos años, prácticamente desde el inicio de este sexenio en la salud. Y para continuar con ello, el maestro Zoe, como ya fue mencionado, se informará los logros que tiene el IND-Bienestar para atender a la población sin seguridad social en los 23 estados que han sido federalizados. Y se van a tratar cuatro temas centrales importantes. Lo primero, cómo vamos en la credencialización de los usuarios, de los pacientes del IND-Bienestar. En segundo lugar, conoceremos los avances de la clínica, es nuestra, este operativo, si le puedo poner, que da un sustento y una realidad a lo que es la base del manejo, del diagnóstico, de la prevención de la salud, que es muy, muy importante y que se está desarrollando rápidamente como lo vamos a oír. Y en tercer lugar, tenemos la basificación en el Estado de México, que tiene una magnitud importante y que requiere, desde luego, un trato diferente. Terminará esta presentación con las nuevas convocatorias que se requieren en el IND-Bienestar en el personal de enfermería. Estas convocatorias cubren tanto a la enfermería clínica y como a la auxiliar. Y para eso vamos a comunicarles el día de hoy. Con permiso. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Doctor Alcocer, doctor Ruy. A todas y todos, muy buenos días. Y bien, seguimos informando sobre los avances del INSS-Bienestar. Y hoy es un día muy importante porque está arrancando ya la entrega de las credenciales del INSS-Bienestar. Credenciales como esta, que se han ya mandado a imprimir con talleres gráficos de la Nación. ¿Y por qué es tan importante este proceso de credencialización? Hay que recordar que en el esquema del Seguro Popular, en esta suerte de afiliación, además de una serie de requisitos que se llevaban a cabo, para llegar a una afiliación se hacía un estudio socioeconómico. Y ahí se determinaba si la persona podía tener la cobertura, además una cobertura limitada, no era universal esa cobertura, es decir, era un número específico de intervenciones, un número específico de padecimientos, un número limitado de medicamentos, un número limitado también de estudios de diagnóstico o intervenciones quirúrgicas. Pero además, también en esos estudios se determinaba quiénes tenían que pagar. En el modelo del INSS-Bienestar es 100% gratuito, no hay aportación por parte de los usuarios porque, como lo dice la Constitución y la propia credencial, el INSS-Bienestar da de forma gratuita las atenciones, los medicamentos, los estudios, la atención médica, consultas, y desde luego cuando es necesario también las cirugías. Y en ese sentido, como lo ha mencionado el presidente López Obrador, el trabajo con los gobernadores y con otras instituciones, en particular con Bienestar, hemos logrado ya más de 9 millones de registros, 9.5 millones de registros de personas que son beneficiarias del INSS-Bienestar. No son afiliaciones, no sigue el cobro como era el Seguro Popular, simplemente es tener en una credencial del derecho. Y en ese sentido, agradecer que están hoy, bueno, ahí están los números nada más, en los módulos de registros se hicieron 16.164 mil registros, en el autorregistro en línea que sigue abierto, medio millón, 559 mil registros, y en el trabajo que hicimos con Bienestar, 8.9 millones de registros. La intención es llegar a 9.5 millones de registros en este mes de julio y agosto, y desde luego seguirá abierto para las personas que tienen este derecho. Ahora, si nos pueden pasar al enlace, están conectados los 23 estados federalizados y están llevándose a cabo estos eventos que son muy importantes. Las primeras entregas de las credenciales a sus usuarios. Con esta credencial, además, se va a lograr algo que se ha esperado durante mucho tiempo en nuestro país, poder tener el expediente clínico electrónico. Tiene un QR, y eso nos va a permitir, aunque el expediente se genere en el IMSS o en el Issste, el paciente, a la hora de atenderse en el IMSS o en el ISTE, sus médicos, el personal de enfermería, van a poder consultar ese expediente, lo cual hace mucho más fácil y de más calidad la consulta. Entonces, agradecerles. En este momento está la gobernadora Marina del Pilar de Baja California, la gobernadora Laida Sanzores, están entregando en este momento también las tarjetas. En Chiapas está el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, aquí en la Ciudad de México, el maestro, el doctor Martí Batres Guadarrama. Ahí vemos también en el Estado de México a la maestra Telfina Gómez. También está la gobernadora N. Salgado Pineda, entregando las credenciales en Guerrero. Julio Menchaca, en Hidalgo, también está acompañado. En todos los casos de los coordinadores, los dos coordinadores de bienestar en cada una de las entidades, los coordinadores de programas sociales de bienestar, que los han estado ayudando mucho, y también, desde luego, los secretarios de salud. También veíamos por ahí al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, también el doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, el primer estado que entró en la federalización y que hoy puede verse ya en la mayor productividad de los tirófanos, el mayor número de consultas, especialidad que se hace en Nayarit, nuestro estado pionero. También al ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, que está también haciendo la entrega de las credenciales de IMSS Bienestar. Sergio Salomón Céspedes, allá en Puebla. Mara Lezama, en Quintana Roo, también está haciendo la entrega de estas primeras credenciales. Fue uno de los estados más recientes en la federalización, pero ya se están entregando también las credenciales. Lo mismo que en San Luis Portosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, igual en Sinaloa, el doctor Rubén Rocha, gobernador del estado de Sinaloa, está haciendo la entrega de las credenciales. También Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, el gobernador Carlos Merino, de Tabasco, el doctor Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, también Lorena Collar Cisneros, en Tlaxcala, está haciendo la entrega de las credenciales, el gobernador Cislao Alcarcía, en Veracruz, y el gobernador David Montreal Ávila. En los otros estados también han estado presentes los gobernadores, gobernadoras, en Colima, en Baja California Sur, en fin, en los 23 estados de IMS Bienestar, ahí los podemos ver a todos. Y a quienes agradecemos muchísimo el trabajo en coordinación, ya que con esta entrega de las tarjetas, ahora también en procedimientos casa por casa, y con SMS, los mensajes de teléfono que muchas veces se utilizan para los programas de bienestar, vamos a estarlos mandando para avisar cuando se hagan las entregas casa a casa, o también en algunos de los programas de bienestar que todavía convocan a la población, ahí se harán entrega de las tarjetas. En ese sentido, de verdad, agradecerle a todas las gobernadoras, gobernadores, coordinadoras y coordinadoras estatales, secretarias y secretarios de salud, y delegados de bienestar en cada una de las 23 entidades, y muy próximamente también en Yucatán estaremos haciendo estos mismos procesos, que como lo ha dicho el presidente, tiene mucho que ver con la voluntad de los gobiernos estatales, de revertir esta descentralización que se había hecho desde el 82 hasta el 97, de las unidades que atienden a la gente sin seguridad social, para poder incrementar su calidad con más personal, más equipo, un abasto no solamente oportuno, eficiente y al 100%, sino uniforme, simplemente plantear que no todos los estados atendían con las mismas medicinas, no todos los estados tenían los mismos medicamentos. Entonces, pues, agradecerle al presidente la oportunidad de conectarnos hoy con todos los gobernadores, y seguiremos reportando también sobre el avance de esta credencialización. Muchísimas, muchísimas gracias. Podríamos pasar al siguiente tema. Y sí, un aplauso a los gobernadores, porque... Muchas gracias a todas y a todos ellos desde el Palacio Nacional. El segundo punto, como ya lo ha mencionado el doctor Jorge Alcocer, es solamente para mantener el avance de la clínica Es Nuestra, la anunciamos aquí el 12 de abril, este programa para el mantenimiento y la mejora de los centros de salud en el primer nivel de atención. Si algo se abandonó en toda la etapa neoliberal, en donde no había los negocios que se podían generar en un hospital, eran los pequeños centros de salud, los consultorios de un núcleo o un consultorio, dos consultorios, que además están en las zonas más lejanas. Hemos estado trabajando con la cobertura de médicos generales para que tengan los turnos del lunes a domingo. Pero algo muy importante que había que hacer. Estos 11.692 centros de salud, muchos de ellos estaban en condiciones no óptimas para la atención médica, ya sea por temas de infraestructura, que pueden ser desde una barda perimetral hasta la impermeabilización, arreglar los baños, arreglar el propio consultorio, hasta temas de equipo médico, equipo médico como estetoscopios, básculas, los refrigeradores para las vacunas. Y también... Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Como ya lo habíamos platicado, terminamos la primera parte que era el enlace en la Ciudad de México y ahora sí vamos a dar paso a nuestro evento. Muchas gracias. Distinguidas autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Tengan todos ustedes a nombre del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Les damos a todos la más cordial de las bienvenidas a esta entrega de credenciales para beneficiarios y beneficiarias del Sistema de Salud y Bienestar. Para lo cual queremos agradecer la honrosa presencia de nuestra Gobernadora del Estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Le acompaña el doctor Gabriel Gutiérrez Morales, Coordinador Estatal del INSS Bienestar en Tlaxcala. Agradecemos la presencia del licenciado Carlos Luna Vázquez, Delegado Federal de Programas para el Bienestar en nuestro Estado. Asimismo agradecemos al doctor Iván Benjamín Ramos Corona, Director del Hospital General de San Pablo del Monte. Pero lo más importante, sin lugar a dudas, la presencia de los beneficiarios y beneficiarias que este día habrán de recibir su credencial de INSS Bienestar. El aplauso para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente. Le pedimos muy respetuosamente al doctor Gabriel Gutiérrez Morales, Coordinador Estatal del INSS Bienestar en nuestro Estado, si es tan amable en hacer uso de la palabra. Muy buenos días tengan todos y todas. Con su permiso, gobernadora. Es un honor para mí el día de hoy estar aquí, porque se ve cristalizado el esfuerzo que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, planteaba en el ámbito de la salud en toda la República Mexicana. Y hoy en Tlaxcala, esta entrega de credenciales es uno de tantos pasos que se están haciendo para mejorar las condiciones. Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado de Tlaxcala, agradecerle nuevamente la oportunidad que me ha brindado por estar aquí liderando este proyecto en el Estado. Este proyecto que hoy en día pone a Tlaxcala en la boca de todos los estados. Vamos dentro de las estadísticas, en muchos de los primeros lugares, por indicadores que nos hacen o que nos evalúan en diferentes puntos comparativamente. El licenciado Carlos Vázquez Luna es el secretario de Bienestar, de Programas de Bienestar. Agradecerte el apoyo y pues esta enmienda que nos han dado desde la clínica es nuestra y la integrada de credenciales para que toda la población de Tlaxcala tenga acceso a los servicios de salud. Doctor Iván Ramos, agradecerle su hospitalidad. Y sobre todo, quiero agradecer a todos ustedes. Ustedes los beneficiarios de INS Bienestar, que son la razón de cada uno de los que trabajamos dentro del gobierno federal y específicamente en el INS Bienestar. Servicios de Salud INS Bienestar se ha comprometido fervientemente con el bienestar de todos los mexicanos. Y como nos lo encomendó nuestro presidente, hoy, con la entrega de estas credenciales, estamos reafirmando nuestro compromiso de garantizar el acceso universal a los servicios de salud de calidad y sobre todo gratuitos. Las credenciales que reciben el día de hoy no solo son un documento, sino son la llave que va a abrir la puerta al acceso directo a un servicio de salud de calidad. INS Bienestar, nuestra misión es clara, trabajar incansablemente para garantizar que todos los tlaxcaltecas tengan acceso a la atención médica integral, oportuna, sin importar su condición social o económica. Los alentamos a que hagan uso de estos servicios, a que retomen su prevención, para que acudan a todas las unidades, a las clínicas que están cerca de sus domicilios, para que se les brinde la atención médica, como bien ya lo decía el presidente. Actualmente hay algunas convocatorias que se han abierto en el estado de Tlaxcala. La última fue para enfermeras especialistas y médicos generales. Se incorporan en este momento 79 nuevos médicos generales para las unidades más alejadas de nuestras comunidades, con el afán de brindar atención médica al menos en uno de los horarios de lunes a domingo. Y que ustedes, si tienen la necesidad de acudir en sábado o en domingo a estas unidades, lo hagan sin ningún problema. Este evento, pues, no solo marca un momento de entrega, sino también de renovación de nuestro compromiso con cada uno de ustedes. A seguir mejorando y ampliando nuestros servicios con mayores horarios de atención. Trabajando juntos para construir un estado más saludable y justo para todos. La tarea no es sencilla, pero juntos construimos una nueva historia en salud en el estado de Tlaxcala. Muchas gracias y felicidades para todos. Muchísimas gracias a nuestro coordinador estatal de Liz Bienestar y le vamos a pedir respetuosamente a nuestra gobernadora, si es tan amable, en hacer la entrega simbólica de credenciales a beneficiarios. Vamos a recibir primeramente con un fuerte aplauso a Inés Julio Gaspariano Coyot. Un fuerte aplauso para Don Inés Julio Gaspariano. Muchísimas gracias por darse cita en esta mañana tan fría. Y bueno, pues vamos a recibir también con un fuerte aplauso a Mario Otero Román. Muchísimas gracias. Y bueno, pues de igual forma vamos a culminar esta entrega con Gabriela de Malazzi Segura. Fuerte el aplauso para Doña Gabriela. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para todos los beneficiarios y beneficiarias del sistema de salud y bienestar. Señoras y señores, vamos a escuchar el mensaje de nuestra gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Muy buenos días, es un gusto poder saludar hoy a varios beneficiarios de este gran programa de OPE de Inés Julio Gaspariano Coyot. Agradecerle a quienes son parte del corazón de esta labor que es a los servidores de la nación y se encuentran también por acá. Un aplauso para ellos por su labor maravillosa. Un aplauso para todos. Y a Carlos Luna Vázquez, porque es el delegado que coordina la delegación de bienestar. A Gabriel Gutiérrez Morales, coordinador del INSS Bienestar en Tlaxcala. Al doctor Iván Benjamín Ramos Corona, director general de aquí de San Pablo del Monte. Y a todos los habitantes. Pues ya lo comentaba nuestro presidente, el sueño que desde un inicio fue su deseo, fue precisamente lograr conjugar el servicio de salud. Que todos tuvieran realmente la atención de lunes a domingo, que no faltara nada en los centros de salud, que estuvieran rehabilitados los centros, que hubiera más médicos, que hubiera medicamentos, que hubiera lo que se requería. Era complicado. Recibimos una pandemia, fue muy complicada en esa parte. Sin embargo, hoy ya estamos prácticamente en esa transición. Hoy se han conformado los comités en todos los centros de salud. Tlaxcala tiene el primer lugar a nivel nacional en entrega de credencialización y también en todo lo que tiene que ver con la formación de los comités. ¿Para qué es importante que haya comités? Esos comités son los que cuidan del dinero. El presidente manda el recurso y esos comités lo que hacen es, con ese recurso, pintar, comprar, no sé, lo que hace falta, si hace falta el estetoscopio, lo compran, o un medicamento, o lo que haga falta. Y así ellos van cuidando ese presupuesto y van cubriendo las necesidades de los centros de salud. Hoy, como gobernadora, hemos podido construir muchas cosas. Construimos desde el nuevo hospital general, que tenía 77 años que hacía falta. Hoy ya tenemos un nuevo hospital general. Tenemos la clínica de hemodiálisis, la de hemodinamia para todos los infartos. Hemos construido la de mínima invasión también, porque ahí podemos operar de la vista de cataratas, carnosidad, miopía y astigmatismo de manera gratuita. Construimos un CRUM con 96 nuevas ambulancias. Hoy tenemos un albergue para familiares de pacientes, cómodo, hermoso, para todos los familiares que de alguna manera llegan a la zona de hospitales, hoy tienen un lugar digno. Estamos construyendo el CRIAT Teletón y también el acelerador lineal. Así que hemos crecido muchísimo en el tema de salud. 7.800 nuevos equipos hoy están distribuidos en todos los hospitales y en las clínicas. Nuevos tomógrafos, mastógrafos, incubadoras. Hace unos días entregamos unas incubadoras que son de lo mejor. Son, es más, no las tienen los privados, los hospitales privados. Son computadoras muy, muy sofisticadas, son de los mejores y le hemos apostado precisamente a traer lo mejor, a no escatimar en el tema de la salud. Así que hoy con esta entrega de tarjetas quiero felicitar a Carlos Luna, a todos los servidores de la Nación, porque tenemos que hacer la entrega de cerca de 550 mil tarjetas en Tlaxcala, precisamente para que tengan el servicio de salud, para que hoy con esa tarjeta puedan incrementar el servicio, pero sobre todo puedan afiliar a sus familiares, para que todos tengan el servicio de salud totalmente gratuito. En todos los hospitales se han entregado cerca de 600 computadoras, porque hay una, va a haber una gran base de datos para que esa, esa base de datos esté cubierta en medicamentos. Si un doctor quiere recetar, desde ahí, desde esa computadora va a poder recetar, pero ahí le va a decir el sistema todos los medicamentos que tiene, para que no falten, para que a la hora de que recete, sepa todos los medicamentos que tiene y no mande una receta sin el medicamento que hace falta para que esa persona se vaya con el 100% de medicamentos. Lo que queremos es que todos vayan con el medicamento surtido al 100%. Estamos en ese proceso, en este momento estamos en esa transición, solamente por ponerles un ejemplo, el Estado tenía 5 millones para pagar hemodiálisis. Ustedes saben cuántas, cómo hace falta la hemodiálisis en el Estado, qué importante es la hemodiálisis. Y solamente teníamos como Estado 5 millones de pesos, pues que era muy poquito. Hoy, a través del gobierno federal, tenemos 50 millones de pesos para poder dar este servicio. Así que se incrementó de manera importantísima, de tal forma que ya nadie tenga la necesidad. Pero eso, pues lo estamos haciendo de manera gradual. Ahorita estamos en la parte más complicada, porque es el traspaso de todos los bienes. Este hospital, por ejemplo, esta clínica, ya va a ser parte del IMSS-Bienestar. IMSS-Bienestar va a pagar todos los gastos, los médicos, el mantenimiento, los medicamentos, todo lo van a pagar desde nivel federal. Por eso es tan importante este nuevo servicio que ustedes van a tener. Y me da mucho gusto poder estar aquí en San Pablo del Monte y felicitar a quienes hoy tienen su tarjeta por primera vez y que la usen y que sea para bien de su salud. Muchas gracias a todos. Gracias.